¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones, estamos en Ancient Gods, ¿vale? Antes de empezar, recordaros como siempre que tenemos canal de Twitch en directo todos los días sobre las 19 y media, 20 horas por la tarde, noche en Españita, ¿vale? Y si queréis, pues podéis pasaros, ¿vale? Jugamos un poquito de juegos indies, a veces en LOL, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, también deja tu like, que gratis. Estamos en Ancient Gods, un juego que ha salido ayer, 4 de agosto, y tiene muy buena pinta, ¿vale? Me recuerda muchísimo a Slade Spire, un juego de deck building con roguelike, por lo cual puede estar muy, muy guapo. Podríamos jugarlo en directo también, si venís y me lo pedís, igual cae, ¿vale? Vamos a probarlo, está en español, lo cual es maravilloso. Ponemos la campaña, campo entrenamiento, progreso de recompensa, 0%, nórdico, azteca, mejor personaje 4, mejor personaje 4, vale. Un momento. Ah, egipcio y griego. Lista de misiones, victoria con Azalea, 3 puntos, Sorel y Rosetle. Aventura, a ver. Uh, vale, 3 personas, qué lindo, ¿no? El arte me está molando muchísimo, muy bonito. Sorel, este es mago. Ah, vale, ahora no está traducido del todo. Ok, son misiones que tendrás que ir haciendo, o sea, las irás completando solas. Espíritu de agua, testigo elementales de personaje, menos 10% de resistencia a tierra por espíritu de agua, más 10% de resistencia a naturales por espíritu de agua, vale. Fuego, no sé qué, vale. 1,4 de multiplicador de daño mágico, vale. Tienes un multiplicador extra, esta lo tiene en defensa y esta lo tiene en físico. Vale, habilidad pasiva, al comienzo de tu turno obtengo una concentración, más 10% de poder mágico por acumulación de concentración, ¿no? Al final del turno lo pierdes, vale. Poder mágico multiplica tu daño mágico. Y desbloquear mejora más 20, consumir, vale, no me va a complicar de eso. Tu baraja, hechicero. Vale, puedes seleccionar, por ejemplo, hechicero, mago, paladín. Oye, paladín no renta, pues, ah, bueno, paladín es daño así en plan divino, ¿no? Espera, vamos con el base, que es ser hechicero. Hechizo básico, inflige 60, inflige 100, cuesta 2 de maná. Vale, iremos viendo las diferentes cartas en la batalla, supongo, ¿no? La baraja inicial dependerá de la clase principal. Esta es la baraja, ok. Clase secundaria, clase secundaria. Despeja azteca mapas de campaña, completa el nivel 30 del mod sin fin, vale, ok. Vale, vamos a probarlo, eh. Qué guapo. Estoy grabando, tengo audio. Sí. Usa tus cartas para rotar tus enemigos durante tu viaje. Ok. Coste de maná. Combo. La cantidad y tipo de combo recibido tras jugar cartas. O sea, si la juego, me da 4 de combo. El daño infligido de tu oponente tras jugar la carta. Incluye el daño normal y el daño verdadero. Puntos de salud, cambios en tu salud tras jugar esta carta. Ah, vale, me inflige a mí mismo 12. Bloqueo. La cantidad de bloqueo recibe tras jugar una carta. Vale. O tiene suficiente maná para jugar una carta. Una marca brillante. Vale, tengo una marca brillante. Mantenga rastra, ok. Cada 8 combo verdes robas una carta. Cada 40 de combo verde robas 2. Con el combo azur, que es el que vamos a utilizar ahora. Con 8 obtengo un... ¿Un qué? Uno de... Ah, uno de maná. Y con 40 tengo 2. Y lo pierdo todo, ok. Obtengo protección, protección, potenciación de carga. Vale. O sea, cada tipo de elemento te da un bonificador distinto con los combos. Al comienzo de turno robas 4. Ok. Cuando la baraja está vacío, tendrás la carta de la baraja de descarte. Como es Lady Spire. Se rodea la de descarte en la de robo. Tras jugar o descartar una carta, se mueve automáticamente a la baraja de descarte. Hay algunas excepciones de cartas con palabras clave. Como consume, que desaparece cuando la utilizas. Vale. Fugaz y Purga. Fugaz, me imagino que si no la juegas, al final del turno también desaparece. Y Purgar, me imagino que desaparece el mazo. Consumir, desaparece la baraja hasta el final del combate. Entiendo, ¿no? Como es Lady Spire. Puedes jugar las cartas de tu mano y tener estas 12 cartas con máximo a la vez. Abilidad activa. Haz click para usar en la izquierda. Consume maná. Tras usar la habilidad activa... Ah, tras usar la habilidad activa, tendrás un cierto enfriamiento. Al comienzo de turno, el enfriamiento se resuelve en 1. Abilidad pasiva, siempre efecto. Ok. 12 años, aumenta daño. Ah, vale. Los elementos Pokémon, ¿no? Agua es fuerte contra esto que es tierra. No, esto es aire. No. Tendría que ser al revés, ¿no? Agua contra fuego. Fuego contra naturaleza. Naturaleza contra esto. Agua aumenta daño contra esto. ¿No está al revés? O sea, ¿me estoy rayando la cabeza o...? Un segundito. Vale. Mantengo descarta tu mano inicial. Uh, esto es full magic, ¿no? Luz lunar. Obtengo 1 de energía. Hechos amplificados. Añade 1 eureka. Consumir. Reserva. Tiene esto. Reserva. Activa esta carta si permanece en tu mano al final del turno. Se activa sola. Restaura 40 por cada restante. No quiero esto. ¿Cómo? Ah, tengo que descartarla entera. Pues la voy a mantener, supongo, ¿no? Vale, me va a ser 144. ¿Puedo defenderme de alguna forma? Ah, vale. Si lo utilizas de primera mano... O sea, de primera carta... Te añade una más. Pero ¿para qué quiero tanta energía? Ah, me da concentración. Que esto aumenta el poder mágico. O sea, ¿así? Ah, pero cuesta energía. Vale. Bueno, de todas formas... Lo único que voy a hacer... A ver, esto... Le quito un montón, ¿eh? ¿Esto qué hace? Descartas una carta, ganas uno de energía. Vale, podemos hacer esto. Descartar esto. Y podemos jugar la otra eureka... Y hacerle mucho más daño, ¿no? Vale, termina el turno. Ok. Le mato ya. Ok, vale. Ok, ok, ok. Tesoro. 20 monedas benditas. Se usa durante la exploración. No puedes llevarte la moneda... Sin importar si ganas o pierdes. Y una carta de recompensa. Esto es de aire. Vale, no puedo... Bueno, no convendría llevarme otros elementos, ¿no? Me tengo que llevar... Eh... Blanco, o sea, azul. Misiles arcanos. Consume. Inflige 10 dos veces. Y añade misiles arcanos a tu baraja para tomar cartas. Añade misiles arcanos 2. Para tomar cartas. O sea... Para robarla. Misil arcano 2, misil arcano 3 y misil arcano 4. Ah, no. Definitivo. Vamos a probar eso, tío. O sea, cada vez que la usas te da un misil arcano más potente. Durante tu viaje, además de los combates, también controlas eventos interesantes. Trampa. Has pensado la trampa de un cazador. Pero no es el final. Puedes usar tu agilidad para esquivar la trampa. Tiras el dado para decidir el resultado. Del 1 o 6, esquivas la trampa sin un rasguño. De lo contrario, no consigues esquivar la trampa. Añade sangrado. Entre 1 o 6. O si saco un 1 o un 6. 2. Forceñas durante bastante tiempo antes de escapar recibiendo múltiples heridas en el cuerpo. Añades cartas sangrado a tu baraja. Vale. Si algo aparece en la pantalla y no lo entiendes, puedes poner el ratón para saber más. Ok. Vale. Tenía que sacar un 1 o un 6, tío. Vale. Mantén. Eh, los personajes son muy lindos, eh. ¿Esto qué es? Acción del enemigo. Ah, daño físico, impacto. Va a ser 60 y 60, pero me quita 124. Porque me quita 4 puntos más de daño. Tengo algún multiplicador negativo de defensa. Vale. Eureka. Aquí tengo esto. Debería utilizar esto, ¿no? Voy a quitarme la Eureka. Así puedo hacer esto. Y curarme un poquito, ¿no? No me he curado. Al final del turno, menos uno, pero me ha sumado uno más. Esto va a quitar un montón. Vale. No me va a hacer daño, por lo cual te pego. Tengo 40 de armadura por cada energía restante. Vale. Se ha curado un poco. Se ha puesto armadura. Vale. Me va a pegar de 149. Mira, los misiles arcanos. Obtengo 40 por cada restante. Sería en 96. Consumir. Obtengo 3 cartas arcanas. ¿Qué son las cartas arcanas? Vale. Vale. Quiero probar esto. Los misiles arcanos nuevos. Ok. Y defensa, ¿no? 144. Vale. El interruptor cano lo he retenido en la mano. ¿No lo descarto al final del turno? Vale. Hecho amplificado. 124. Inflige 25 dos veces. Si hago... Vale. Le hago 124. Y esto no sé cuánto le quita, ¿eh? Vale. No le quita lo suficiente para matarle, ¿no? Vale. Como esto me defiendo de todo. Pero quiero pegar mis misiles arcanos y defenderme. Le dejo 30. Vale. Esto es el combo, ¿se acordáis? ¿Y cómo gasto el combo? Vale. Con esto muere. Pero mejor recuperamos algo de vida, ¿no? Vale. Igual tiene que haber tirado esto primero para que la vida me curase más. Lo hice mal, ¿vale? Estoy aprendiendo. Moneda y... Explosión arcana. Inflige 40 X veces. X es el número de maná que utilizas. Supongo que la explosión le afecta a todos los enemigos. No la quiero. Dinero obtenido de tus oponentes. Muy útil. Puedes obtener todo con suficiente dinero. Vale. El mercader. Eliminarme cartas del mazo. Me podría quitar un hechizo básico. El amplificado es mejor. Aunque, claro, te cuesta 1 y te cuesta 2. Servicio de vinculación de gemas. Vincular una gema a la carta. Gema pura. Se convierte a combo puro. Convierte todos los puntos existentes en combos puros. Cuando recibes otro tipo de combo, convierte todo el combo puro existente a ese combo. Acto como puente de los tipos de combo. Ah, vale. Para cambiar tu combo a otro. No me gusta nada lo que me estás ofreciendo. Pero puedo quitarme el sangrado. Vale. Sin servicio. Ok. Skip, supongo, ¿no? Lo que harás un lugar tranquilo donde descansar de tu viaje. Un segundito. ¡Oli! ¿Pero te vuelves? ¿Sí? ¿Hay que ir a poner la puerta abierta? ¿Sí? Lo que harás un lugar tranquilo donde descansar de tu viaje. Un grupo de aventureros come junto al fuego. La zona parece segura. Protegida por un campo mágico. Un joven fornido te observa y te grita. ¡Alto! Ni un paso más. O te mataremos. En ese momento, una maga con un tercerojo en la frente aparece y comienza a hablar de forma calmada. Debes estar cansado de tu viaje. Ven y estás un poco. ¿Qué tal seguro? ¡Ah, mira! Descansar me cura entero. ¡Ah! Tenemos experiencia. Subimos de nivel también. ¿What the fuck? No me había dado cuenta de eso. Abres tu equipo y comienzas a vincular gemas a tu carta. Pero si no tengo gemas, ¿qué voy a vincular? A ver. Ah, vale. No hay ni carta disponible para seleccionar. Tampoco tengo gemas. Vale, pues. Me cura entero, ¿no? Sales del barracón lleno de energía. No te olvides volver para agradecérselo a todos. Esto es vos, ¿no? Todo personaje tiene una habilidad pasiva. Se debe combinar con la carta adecuada para derrotar al enemigo. Completar tu primera sesión de entrenamiento. ¡Qué guapo! Vale, mano inicial. Consumir... Venga, vale. Para adelante. Me ataca 138 y se defiende de 120. 12. Inflige 60. Como primera carta, 130. Y... Vale. Así armadura. Vale. Claro, pero esto no te pone bloqueo. Y no te consume el maná. Sino que te pone bloqueo en función del maná que... Ok. Quiero usar esto. Porque tuve que haber utilizado el escudo primero, ¿no? Hechizo amplificado. Misiles arcanos. Hay que tirar aquí un escudo mágico. Ahora sí. Vale. Me defiendo un poco de todo lo que me va a ser. Y... No puedo volver a usarlo. No. Podremos utilizar un misil arcano y un hechizo básico, ¿no? Mejor. Vale. Ah, tuve que haber utilizado el escudo primero. Siempre me pasa, tío. Va, no pasa nada. Eureka. Voy a descartar el otro Eureka. Vamos acumulando energía. O sea, poder mágico, perdón. Me va a hacer 106. Se va a defender de 133. ¿Podemos hacer amplific... No, no. Puede ser amplificado y arcano, ¿no? Este hace 93. Voy a hacer este porque quiero ir acumulando los misiles arcanos para ver el definitivo. Me como 100. No pasa nada. Vale. 128 se defiende de 74. Misiles arcanos 3. Vale. Luz lunar. Me ha dado 2. Ah, porque he conseguido 8 de combo. Vale. Más de esto. Voy a gastar un poco de esto. Y vamos a hacerle 2, 2 y 1, ¿no? Esto tendría que bajar, pero sube. Al final del turno, menos 1. Pero es que me ha subido 1, ¿no? No me entiendo. Vale. Definitivo. ¿Cuánto hace? 560. 560. 560. ¿Voy a curarme? 560, tío. Nada, los misiles arcanos es bueno cargarlos, ¿eh? Víctorio con Sorel. Víctorio con Azalea. Vale, 0 de 1, 1 de 1. Ok. Esto es el campo de entrenamiento sencillito, ¿no? Jefe, Asta, Montañero, Guardia. Nórdico. Recomendar. Mejora de personaje más 4. Caron, level 1. Osiris. Son personajes. Ares. Son personajes o son voces. Vale, si haces todas estas condiciones, vas acumulando todos estos puntos. Mira, mira. Aquí son 9 y 5 son 14. 14 y 5 son 19. O sea, si haces todo, sobrepasas los 15 y ganas 2700 diamantes. Heimdall, 5 estrellas. Cádiz, 5 estrellas. Odín. Qué guapo, ¿no? En las recompensas he conseguido todo. He desbloqueado fragmentos de Azalea para mejorar el personaje. Hemos conseguido fragmentos de Sorel. Y hemos conseguido el fragmento de Rosette. Claro, con cualquiera que ganases el campo de entrenamiento, te llevas todos los puntos. Ok, a ver. Invocación. Hostia, que esto va a ser un banner como en el Genshin. No me digas eso, tío. A ver. Lista de deseados. Selecciona a Dios para tu lista. Lista de deseados. Usa diamantes para invocar a tu Dios y fragmentos de Dios. Vale, pero aquí parece que no hace falta meter dinero. Esto lo consigue jugando. A ver. Usa oro para invocar fragmentos de Dios. Biblioteca. Dioses. 3 estrellas, 3 estrellas, 5 estrellas. Mejorar. Claro, le hemos mejorado, ¿no? Hemos conseguido el fragmento de mejora. Mira, si la mejoro, aumenta el multiplicador de 1,44 a 1,53. El mágico a 1, positivo. Un poquito de todo también. Desbloquear. Hostia, esto cuando es más 20. Ah, vale, ya entiendo lo de más 20. Tengo que llegar al personaje a más 20. O sea, este juego es un Genshin Impact en Lady Spine. A ver. Mejorarla, ¿no? ¿La puedo seguir mejorando? ¿Por qué? ¿Por qué la puedo seguir mejorando? Espera. Voy a mejorarla a ella. Espera, ¿por qué la puedo seguir mejorando? ¿Cuántos fragmentos tengo? Usa fragmentos para mejorar personajes. Con cada nivel de mejora, el personaje ganará estadísticas. Cuando llegue a cierto nivel, una nueva habilidad pasiva será desbloqueada. El nivel máximo de mejora dependerá de las estrellas del personaje. Con 3 estrellas más 100. Ah, vale. Un 3 estrellas puede llegar a nivel 100. Un 4 estrellas a nivel 80. Y un 5 estrellas a nivel CC. ¿Pero qué estoy gastando para mejorar esto, tío? Ah, esto. Ah, vale. Estoy gastando esto. Sin material suficientes. La tengo a nivel 4 ya, este, ¿no? Vale. Les puedo mejorar a 4 porque es lo que pide la siguiente aventura. Qué guapo, ¿no? Podemos probar otro personaje. Nivel más alto 0. Podemos hacer un nivel, un modo sin fin. Completa el mapa de campaña dos veces para desbloquear. Vale. Campaña. No es rico. Y aquí pedía un personaje de más 4, ¿no? Mejorar el personaje más 4. Más 4, más 10, más 20. Claro. A ver, no es rico. Azalea, Sorel, Roset. 3 y 5 son 8. 8 y 5 son 13. Aquí tienes que ganar con dos personajes para poder llevar todos los puntos, ¿no? Mira, con dos puntos desbloqueamos a Caron, que es 4 estrellas. Osiris con 4, Ares, dinero. Vale, pues aventura. Probamos otro personaje. Esta es full defensiva, ¿no? Vamos a probarla a ella. Y esta es ofensiva. Vale. Esto es más 20. Al comienzo de turno obtienes uno de poder físico. Vale. Multiplica tu daño físico. 1.100 de vida. Este juego está... A ver el mazo. Ah, nos enfrentamos a unos enemigos que tenían este mazo, ¿eh? Escúchame, este juego está muy guapo. Un evento. Mira, hay 15 pisos hasta el bosque. En mitad del bosque encuentras una biblioteca secreta. Entras con sumo cuidado y no parece que haya nada peligroso por aquí aparte de los libros. Intentas coger algunos libros para leer. Aprende uno de tres libros que has encontrado. ¡Una habilidad! Bendición de Toth. De Toth. Reduce el coste de todas las cartas en tu mano en uno. Puñetazo. Haces 35. Demasiadas cartas. Ah, esto es subirlo de nivel 1 al 2. Descartas hasta dos cartas y ganas uno por cada cartas. Hostia, es muy bueno, ¿eh? Esto es muy bueno. Así que esto reduce... Espérate, ¿cuántas cartas de coste 2 tengo? Solo tengo tres de coste 2. No renta, ¿eh? Te vuelves más fuerte tras estudiar. Solo para continuar tu viaje. Vale. Estrella de tesoro. A ver. Cartas voladoras. Observas tres cartas flotando. Parece que eres lo bastante rápido para conseguir una de ellas. Elige una de tres cartas para añadir... Vale. Poción de combate, ¿ya la tengo? No. Consumir. Una vez activada la carta, será eliminada hasta el final del combate. Reserva. Activa esta carta si permanece en tu mano al final del turno. Obtienes uno de supercarga. Aumenta el daño del próximo ataque que recibe el enemigo un 100%. O sea, ese es el doble daño. Añada una postura de guardia en tu mano. Esto es muy bueno. Obtengo dos kraken. Más 10 amplificadores de bloqueo. Vale. Incluye 60. Vida baja, obtengo uno de superguardia. ¿Esto es un personaje? Ah, es un combate, coño. Pensé que me iba a llevarme un personaje. ¿Qué es eso? A ver, sí. Me va a tener. 115 me va a hacer. Eso amplifica mi bloqueo, ¿no? ¡Eh! Estoy cargando algo bajo, ¿eh? Cada cuatro obtengo potenciación de guardia. Disminuye el próximo impacto que recibas un 30. Ok. Y si ya lo tengo, obtengo potenciación de carga. Comenta el de mi próximo impacto que tengo 50. Vale, entiendo. ¿Puedo gastar esto? Sí, ¿no? Creo que es mejor hacer potenciación... ¿Esto? Más esto. Bueno, ¿puedo descartar realmente? Digo, sí, descarto esta, pero no me da. Vale. Kraken. Se va a curar cero. Restora 10% de vida. Va a buffarse con eso. Obtener dos. Roba de vida. Y bloquear otro tipo de daño. Exato perforante. Postura de guardia. Postura de ataque. Posición de combate. Vale. Uno te da al otro, ¿sabes? Bien, ¿no? Me va a ser 48. Inflige daño igual al bloqueo que tienes después de... Vale. Que tienes. Después pierdes todo tu bloqueo. O sea, puede ser así. Le pego de tanto, ¿no? Postura de ataque. Oh, se quedan 16. ¿En serio? Venga. Qué guapo, tío. Tesoro. Diamantes, oro, monedas y recompensa de cartas. Estás a las 60. No tengo nada que me cure en mi inventario. O sea, en mi inventario. Pues me la voy a llevar, yo creo, ¿eh? Mercadero. Usas aquí tu dinero. Ah, vale. Esto de estrellas fugas, posibilidad de tesoro. Creo que es el camino, ¿sabes? Y es un interrogante. Hoguera. Ah, esto es para curarte, ok. Pensé que podría mejorar algo. Últimamente me da igual. Dobla mi escuda. Ah, bueno, sí. No, no puedo serlo porque si no, no podría atacar. Qué pena. Vale, postura de guardia, no. Podemos hacer 1, 1 y 2. Descartando. Uy, como te has quedado, ¿no? Ahora supongo que me vendrá... Me puede venir la venda, ¿no? En serio, tío. La última carta, la venda, para curarme un poquito. Kraken, que no cuesta nada. No tengo nada de ataque. Tu, tu, ru, ru. Bloqueado. Vale, esto y a tu casa. 400 le he quitado. Consumir el bloqueo no se elimina al comienzo de tu turno. Ah, perdón. Consumir. El bloqueo no se elimina... Hostia, eso es muy bueno, ¿no? Eso es como la barricada. Bloqueado no se elimina al comienzo de tu turno. ¿Pero esto es un bufo o...? Sí, creo que esto es un combate. Niebla misteriosa. Hay algo oculto. Káliz ha ingresangrentado. El káliz radia con un terrífico poder. Rodeado por una montaña de brillantes diamantes. You have to pick up the spell of my mysterious power. Intentas cogerlo, pero eres repelido por un misterioso poder, ¿no? Todo debe pagarse en sangre. La única forma de romper la maldición es usar tu propia sangre como... Sacrificio. Añades un petrificado a tu baraja. Recibes cinco diamantes. O sea, que puedes hacerlo varias veces. Para ganar diamantes. Voy a hacerlo una vez, ¿vale? Para ver, simplemente. No se puede descartar sin efecto. Vale. Skadi. ¿Esto es un élite? Cinco estrellas. Vamos a pelearle. Joder, macho. Un segundito. ¿Pasa? Vale. No tengo nada de daño en la primera mano. Joder, ¿dos crackings? ¿En serio? ¿Esto es una broma? ¿Esto es una broma? Armadura, daño. Añade un exhausto a tu pila para tomar, ¿eh? Ok. Postura ataque. 580. Pero, ¿hola? ¿Para? Ay, tuve que haber descartado otra para jugar la venda. Gema roja. Más uno de combo rojo. Nice. Vale, no quiero ninguna carta a la que me estás ofreciendo. Lago olvidado. A través del viejo bosque descubres un enorme lago. No hay rastro de humanos por aquí. Parece que este lugar ha sido abandonado hace bastante tiempo. Observas algo brillando de forma intensa en el fondo del lago. Decides bucear para averiguar qué es. Tira el dado para decidir el resultado. Más de dos. Buceas conejitos hasta el fondo del lago. De lo contrario, no consigues bucear hasta el fondo del lago, ¿vale? Y qué pasa, si no consigo bucear, me ahogo. Ah, mira. Recordar el lago y buscar tesoros. A ti, a ti. Tira el dado. Desde tu progresión encuentras una gema maldita. Intentas romper la maldición, pero fracasas y casi te ahogas. De vuelta a la orilla te das cuenta de que has perdido algunos diamantes. Me ha quitado todos los diamantes. Otra vez Skadi. Mercadero, ¿eh? Vamos a quitar... Espérate, un momento. ¿Sabes qué le falta al juego? Reliquias, tío, como Slade Spire. Bueno, igual es esto, ¿eh? Golpe eróico. Ah, no quiero nada, tío. Gema roja, gema pura. Me quito el petrificado. Me compro otra gema, ¿no? No tengo ataque, coño. No tengo nada de ataque. Ahora. No, no tengo nada, tío. Vale, esto por aquí. Descartamos esto. Y eso por ahí, ¿no? Tanqueo muchísimo, tío. Vale, posición de guardia. Vamos a descartar el vendaje y la falange. Y podemos reforzarnos y pegar una buena hostia. ¡Pum! Obtienes armadura igual a salud que te falte. Eso es brutal, ¿eh? Pero no. No me hace falta por ahora. Pero es brutal. Ni hora misteriosa. ¿Quieres un poco de oro? Vamos a jugar. Apostar 223. Supongo que es esto, ¿no? Te dejaré elegir. Pares o impares. Pares. ¡Toma! Ya me tocaba ganar algo, coño. Ni hora misteriosa. La avaricia rompe el saco, gente. Bosque sombrío. Bueno, a grandes riesgos, grandes beneficios. Ah, lo del lago otra vez. Venga, esta vez me lo marco. ¡Ah! ¡Más de dos! Es verdad, más de dos. Vale, servicio de gemas, ¿no? ¿A cuál podemos ponerle gema? A una de coste cero, yo creo, ¿no? Esto hace que dé... Un combo más. O sea, en lugar de uno, da dos de combo. No es gran cosa, pero... Vale, jefe. Odín. Muy pocho. Está muy pocho esta mano, tío. Vale, mucho mejor. ¿Qué vas a hacer? Vas a atacar y defenderte, ¿no? La sobrecuración se convierte en armadura. Claro, 94 armadura porque está curado a tope. Si le hago daño, no se va a poner tanta armadura. Posición de ataque. Y todo esto se juega solo al final del turno, ¿no? ¿Esto se juega solo al final del turno también? No tengo ningún ataque en la mano. Vale, esto. Me voy a quitar el vendaje. No tengo armadura, tío. Me voy bufando, pero es que no tengo armadura. No puedo hacer nada. ¿Qué se ha puesto? Cada vez que sufres un efecto negativo, lo previenes. No tengo efecto... Me siento efecto de daño inacumulable, irremovible. Vale, ¿por qué tiene esto? Fuerza divina. Vale. ¿Te puedo pegar, por favor? 530, ¿bola? Madre mía, que one shot. Level up. Carón. ¿Por qué he subido de nivel? He subido de nivel gratis, ¿no? ¿Se ha ganado esto? ¿Por qué? Victoria sin usar campamento. Ah, vale. Y acá con al menos 7 enemigos... Vale, 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 vale. Hay que ir a hacer esos desafíos poco a poco, ¿no? 13%. Vale. Y hemos desbloqueado a Carón. A ver, Rosette, ¿puede subir de nivel? Ah, no. Misión. Ah, misión es que hemos avanzado un poquito, ¿no? Derota 20 enemigos con Rosette. Vale, hemos avanzado un poquito con sus cosas. Eh, tenemos una recompensa. 20 puntos de mejora de personaje. ¿Puede subir de nivel? No. Y tenemos a Carón. Al principio de tu primer turno tienes 2 de energía. De maná, lo que sea. Patrón de los caídos. Siempre hay un precio que pagar si deseas superar tu muerte. ¡Qué pasada de puto juego! Mira todos los héroes que hay. ¡Qué locura de juego, tío! ¿What? ¿Alguna serie en este canal? Me apetece hacer una serie en este canal. De este juego. Y en directo. Chicos, venid a Twitch. Y decidme. Gerier, dioses antiguos. Y jugamos, ¿vale? Recordad. Twitch.tv Barra Gerier. Dejad un like que no cuesta nada. Y nos vemos. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!